El agua no se vende Para cuidar mi raíz voy a proteger la tierra En ello espero encontrar agüita para mis venas Para cuidar mi raíz voy a proteger la tierra En ella espero encontrar agüita para mis venas Quiero pa' Santiago, majo azul Y que te confierre que hasta el pichón Que salga a las minas de nuestro norte Y respire libre el desierto en flor Que siga corriendo el río vivo No haya energía pa' destrucción Cumbia con agencia Música Música Gracias por ver el video.